Mamá, gracias por traerme a casa de mi amiguito Si te traje, pero te portas bien, ok? No me hagas pasar vergüenza Encima me trajiste a la casa de esta vieja que me cae mal Hola, amiga ¿Qué estaban diciendo? No, que lindo volver a verte Ay, lo mismo digo Y tu nene está gigante Está enorme, viste? A mí quedas velitos, cuchurrubes chiquititos Mamá ¿Están listos para jugar con sus amigos? ¿Trajo todo en su mochila? Si, si, le puse todo, ya le guardé su cepillo de dientes Le puse el agua Eh, mamá, te tienes que ir, mamá No, 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 no me tengo que ir Sí, mamá, te tienes que ir Silencio, no me hagas pasar vergüenza No le des mucha agua porque se mea, se mea encima Pero, ¿cuántos años tiene? Ella tiene como 11 años, pero se sigue mirando la cama Bueno, no le voy a dar agua Poquita agua, ya sabes, poquita agua ¿Y con respecto al popis? Eso no me hables, eso es un tema que no se toca en casa Un tema delicado, ok Sí, me hizo caca hace dos días Me cagaste todas las sábanas, tuve que limpiar todo Todos toquemos ese tema, por favor Bueno, no pasa nada, ellos se van a quedar tranquilos En el sillón viendo una peli Sí, Meli De terror Sí No, 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 de terror no puede ver a Belito No, de terror sí No, la otra vez que vino una peli de terror La ruta está que estuvo siete días llorando seguido No puede parar Mentira Pasó hace una semana a Belito En una película De dibujitos animados Eso, eso le gusta, eso le gusta Bueno Nada que lo asuste, por favor Es que él es un chiquito bebé todavía Bueno Se vuelque la madre Sí, vos también estás hermosa, amiga Ay, gracias Qué lindo verte, los dejo Ay, no, me olvidé de algo No, de nada, de nada De nada Y traje su peluche Pero ese peluche es más grande que él Ese peluche no es mío Sí, él me pidió que le compre este peluche Porque sin él no puede dormir Brásalo fuerte Para recordar que mamá está a tu lado Así no te haces pis Bueno, mijito mío Bótate bien Yo me voy, amiga Chao Cuídense Amor para todos Chao, hermosa Nos vemos jugando Chao Hola, chicos Se hace popó Y tiene un peluche No, es mentira Nombre con F Facundo ¿Vos? Fefe No, ese no existe Sí existe, para mí sí No, trampa No vale, eso no vale Animal con F Foca Yo también No, vos te copiaste Sos una tramposa Pero yo no me copié No vale Menos cinco puntos Ay, mira la mijita Qué linda Está jugando con su amiguito O sea, es un noviecito A ver qué dice No, no se escucha nada Ya sé, ya sé Voy a ir y voy a buscar algo para invitarles Así escucho todo Nombre con M María Mariana 10 puntos Muy bien Animal con M Mono Marmota ¿Cómo vos? Comida con M Mamá, ¿qué haces ahí? ¿Quieren una limonada? No Sí, sí, tome limonada ¿Cómo se va? Señora ¿Ustedes son noviecitos? ¿Eh? Digo, amiguitos Mamá, siempre haciéndome quedar mal Yo soy una metida Ay, bueno, eh Bueno, chao Nala, acelera, acelera Va, va, va Estás muy buena ¿Jugás hace mucho? Sí, toda mi vida ¿Qué hacen? Mamá, córrete Estoy jugando ¿A qué están jugando? A los autos Córrete Ay, están jugando a jueguitos de auto Pero ¿por qué no estás jugando a My Little Pony? Yo no juego a eso Siempre jugás a My Little Pony Todos los días Te encanta My Little Pony No mientas Siempre jugás a My Little Pony Pero nunca juego Pero My Little Pony Eso es lo de los ponis Los unicornios Que son todos de colores No, nada que ver No sé de qué hablar ¿Dónde están todos tus muñecos? ¿Tus muñecos? Tus muñecos, tus bebés Tus muñecas chiquititas Que juegas siempre Yo no tengo muñecos Sí, siempre juega con muñequitas chiquitas Es como una bebé ¡Pasa! ¡No estás haciendo pasar el vergüenza! ¡No, qué hermosa! ¡Pasa! ¿Tienen que estar por algún lado? Acá están Este es su bebé preferido Es ella No, mío, no Se llama Felipe Le pusiste vos el nombre Cuando tenías cuatro añitos Y todavía sigue jugando Y se duerme con él ¡Pasa! ¡Me estás haciendo pasar el vergüenza! Pero, ¿esto es lo que te gusta? ¡Esto no es mío! Sí, es lo que te gusta Y yo te aporo Ahora sí, vamos a ir A hacer yoga Tenemos que ir al supermercado Yo me tengo que ir Chao ¿Hasta cuándo me vas a hacer pasar vergüenza Con mis amigos? Ay, pero no me grites, ¿eh? Vamos, vamos No, yo me quedo acá Vamos, vamos Ay, amiga Qué hermoso nuestro bebé Ay, son tan lindos Se llevan tan bien Son mejores amigos Sí, me encanta la amistad Es como nuestra amistad Claro Nosotras nos rodeamos tan bien Desde hace años Es que yo te enseñé muchas cosas Bueno, yo también te enseñé muchas cosas Bueno, se puede decir que sí Pero yo te enseñé más Basta, basta ¿Qué dices de la competencia? Nosotros no competimos Nosotros somos leales y unidas Es verdad ¿Sabías que, mi hijita Se ganó un trofeo a la mejor cantante? Ay, cantate un poquito Mostrales como cantaste Baby, baby, baby ¡Yay! ¡Hola! Sí, canta muy bien Pero mi hijo Se ganó un premio Más grande que el tuyo Al mejor bailarín de todos A ver, baila ¿Ves? No, no, no Es buenísimo Es profesional Mi hija habla muchos idiomas ¿Cuántos? 8000 idiomas habla El mío habla 10.000 No, la mía 10.000 11 11 Porque no había contado unos idiomas que me olvidé Hablale, hablale un poquito Mostrales Ay, no dijo nada Sí No, ahí habló en chino Ah, estamos hablando en japonés ¿Ves? Habla todo japonés, coreano Coreano Ah, no me importa Mi hijo Es buenísimo haciendo flexiones de brazos Porque es súper fuerte Mostrales, mostrales Mirá Tiene el don Es su talento Ay, no tiene el mismo talento de la madre O sea, ningún talento ¿Cómo que no es un talento? Por yo, porque tengo una figura espectacular Mirá tu figura Mirá tu pelo Mirá lo que es ¡Mamá! ¡Basta! Nos están abargonzando ¿Saben qué? Esto se resuelve entre nosotras ¡Mamá! 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 ¡Nada! ¡No voy a ganar nada nunca! ¡No! ¡Yo me gané este otro juego! ¡Al mejor día de la madre! Vamos hija Vámonos de esta casa Esta familia nos sirve ¡Mamá! 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 Ay, ¿por qué tengo que ordenar todo mi cuarto? Encima está todo desordenado Pero bueno, todo sea porque mamá me dio plata Y me dejé ir al cine ¿Te dormiste otra vez? No, no, no me dormí Si estoy viendo la tele Pero esas son una chancla No es un control Sí, sí Te limpié todo el cuarto ¿Me podés dar la plata? Por favor ¿Lo limpiaste bien? Todo Ay, ya hija Es que sabes que me duelen mucho las pies De tanto trabajar Tomarías un masajito, por favor Hay que ayudar en todo Hay que ayudar a la madre Ay, sí, ahí ¿Así? Sí, sí, sí Y listo Y ahora la plata No, hay que ayudar mucho más en la casa ¿Otra vez? Usted no ayuda nada Vaya al patio Y las plantas queden bien Porque el pasto está muy crecido Y las plantas están todo un desastre De ahí sí vas a poder ir Ay, mamá Voy a cortar las plantitas Para que mamá me dé mucha platita E ir al cine ¿Qué es eso? Mamá La corté Todas tus plantas Ay, gracias hijita Ahora sí A ver Toma Ay, el cuarto de mi hija Ay, yo sé que esto no debería estar haciéndolo Pero bueno ¿Qué tiene por acá? Interesante Nada interesante ¿Qué es esto? Una carta ¿Qué dice? Mamá ¿Qué haces con mis cosas? No, no, no ¿Qué es esto hija? Nada No, no, no ¿Pero qué es esto? Es una cartita de alguien del colegio Eh, eh, de mi maestra No, dice Hola, espero que estés bien Desde que te conozco me gustas No, no, no No te olvidaré Ay, es un noviecito Mi bebé chiquitita ¿Por qué tenés que estás revisando mis cosas? Yo no estaba revisando Justo estaba limpiando Tuviste que abrir el cuaderno para encontrarla Pero es porque estaba muy sucio El cuaderno estaba limpiando Dice Por favor, conserva esta carta por el resto de tu vida Porque yo siempre te voy a amar Dame la mamá, por favor Ay Me estás avergonzando Te quiero mucho Felipito ¿Quién es Felipito? Ay, Felipito Lo quiero conocer No ríes de mi carta Ay, perdón Perdón No, perdón Mira lo que hiciste ¿Es por esto? Que acá también hay algo A ver No, nada Me lo dio la directora Voy a verlo No, no Mientras vivas en este techo Yo soy la quemada No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un reloj Que me regaló Felipito Ay, mi bebé Felipito Andate a tu cuarto ¿Cómo que andaste? ¿Sabes qué? Te quedás castigada por todo el día de hoy Chao ¿Por qué mi mamá? Tiene que revisar todas mis cosas Uff